En este informe de Paloma Sánchez, el presidente del PRI municipal de Mazatlán. Muy contento, muy contento de haber estado aquí con la diputada federal Paloma Sánchez, acompañarla en su segundo informe legislativo, de alguien que ha trabajado, los de Morena no han trabajado, y Paloma de los siete diputados federales de Morena, yo creo que Paloma se los lleva a los siete en cuanto a productividad legislativa, asistencia, vamos a ganar. De un carro completo. Vamos a recuperar espacios, nos va a ir muy bien en el 2024, pero hay que trabajar muy fuerte. Se acabaron las dirigencias de aire acondicionado, se acabaron las dirigencias de las oficinas, hay que trabajar con la militancia, hay que trabajar al rato del suelo, y ahí es donde vamos a ganar. Y vamos a recuperar municipios, diputaciones, y yo creo que con la alianza con el PAS, yo creo que nos va a dar muy buenos dividendos el próximo año. Esta es la presidenta del Comité Municipal del PRI en Mazatán, aquí en este informe de Paloma Sánchez, diputado federal.